Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título ecuación general de la hidrostática aplicación a un fluido incompresible. Como resultado de aprendizaje definiremos la ecuación general de la hidrostática aplicada a un fluido incompresible. El objeto de aprendizaje está estructurado en cuatro partes, una primera parte de introductoria, la segunda parte donde veremos la aplicación de la ecuación general de la hidrostática a fluidos incompresibles, veremos un caso de estudio y concluiremos en la última fase resumiendo el objeto de hoy. Cuando nosotros estamos trabajando con fluidos incompresibles que se caracterizan porque su densidad es constante, podemos conocer la presión que existe en cada uno en cada punto del plano que ocupa o volumen que ocupa dicho fluido, a partir de la ecuación general de la hidrostática, la cual la variación de la presión va a ser igual a menos el peso específico por la variación de la altura, diferencial de altura. En ese caso, ¿cómo podemos conocer ese valor de presión? Pues lo que tendremos que conocer será que a partir del fluido incompresible, que su densidad se permanece constante, lo que tendremos que fijar será el punto que quiero conocer esa presión. Conocido el punto, estableceremos nuestro nivel de referencia, el cual estará sometido a una presión y a una cota geométrica. Generalmente, por ser nivel de referencia, la zeta cero o cota geométrica será cero, mientras que el término p sub cero o bien será la presión atmosférica, si estamos trabajando en términos absolutos o si trabajamos en términos relativos como suele ser lo habitual, será igual a cero. A partir de ahí, tendremos que conocer la profundidad a la cual se encuentra nuestro punto, en este caso zeta sub uno. Conocida esa profundidad, aplicaremos la ecuación general de la hidrostática aplicada al caso en concreto. Tendremos la variación de la presión diferencial de p, que integraremos esa ecuación diferencial entre p sub cero y p sub uno, puesto que queremos variar entre el punto cero y el punto uno. Y al otro lado de la ecuación diferencial, tendremos menos peso específico por diferencial de zeta, el cual lo integraremos entre los dos extremos, zeta sub cero y zeta sub uno. Como el peso específico va a permanecer constante al tratarse de un fluido incompresible, saldrá fuera de la integral y obtendremos la expresión que tenéis en pantalla, en el cual la presión en el punto uno, que es lo que buscamos, será igual a la presión en cero más el peso específico por h, siendo h la profundidad a la cual se encuentra o la diferencia de cotas entre el punto cero y el punto uno, respectivamente. Bien, por lo tanto, para poder conocer la presión en cualquier punto, necesitaremos conocer únicamente la presión desde un punto de referencia y la profundidad respecto a ese punto de referencia. Si analizamos esa distribución de presiones a lo largo de un perfil de profundidades, veremos que esa distribución de presión es una distribución lineal, como se puede ver en la figura de la pantalla. Teniendo claro la expresión que utilizamos para fluidos incompresibles, vamos a verla aplicada a un caso de estudio concreto. Partimos de que existe un recipiente en el cual contiene un fluido incompresible cuyo peso específico son nueve mil newton metro cúbico. Se conoce que la presión en el punto cero es igual a 780 newton metro cuadrado y me piden que determine la presión existente en el punto uno que se encuentra a una profundidad z sub uno de dos metros. Bien, al tratarse de un fluido incompresible aplicaremos la expresión que hemos visto anteriormente, donde la presión en uno va a ser igual a la presión p sub cero o presión de referencia, más el peso específico del fluido por la altura o profundidad a la cual se encuentra dicho punto respecto a nuestro nivel de referencia. Sustituyendo los datos aportados por el caso de estudio, tendremos que la presión en uno será igual a la presión en cero, que son 780 newton metros cuadrados, más nueve mil newton metro cúbico por ser el peso específico del fluido, por dos, puesto que es la profundidad a la cual se encuentra el punto uno respecto a nuestro sistema de referencia nr mostrado en la pantalla. Si realizamos las operaciones tenemos una presión total en el punto de 18.780 newton metro cuadrado. Por lo tanto, la presión en el punto uno sería el valor de 18.780 newton metro cuadrado. Como conclusión al objeto de aprendizaje de hoy, tenemos que quedarnos en el cual hemos definido la ecuación general de hidrostática y la hemos aplicado a un fluido incompresible que se caracteriza porque la densidad permanece constante y por lo tanto no varía. Esa presión que se puede conocer a lo largo de la profundidad en un determinado fluido, hemos visto que es una distribución lineal y ha sido aplicada a un caso de estudio. Espero que el objeto de aprendizaje sea de vuestro interés. Gracias por vuestra atención.